Hola, ¿qué tal? Es un placer para mí estar con todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta pequeña plática que vamos a sostener. Es al respecto de una póliza de accidentes a la cual ustedes tienen derecho y que se las otorga la Universidad Autónoma del Estado de Morelos a todas aquellas personas que estén en su matriculado, así como también administrativos y empleados. Esta póliza de accidentes personales está contratada con aseguradora de interacciones, misma que un servidor representa y es el motivo de mi presencia. Yo soy el doctor Rodrigo Ramos Garibay, soy el director y coordinador médico en el Estado de Morelos de aseguradora de interacciones. Pues bien, quiero comentarles que esta póliza de accidentes personales cubre varios rubros a los cuales quiero referirme para enterarlos a ustedes, ustedes tengan del conocimiento de estas cláusulas. Esta póliza tiene una vigencia del 1 de junio de este año hasta el último día de diciembre, 31 de diciembre de este año. Con eso estaríamos cubriendo estos seis meses próximos del año 2014. A partir del 1 de enero del 2015 vendrá otra póliza con vigencia que en su momento nos indicará los mismos directivos de UAEM. Las características de la cobertura de esta póliza son las siguientes. Deben de tener una edad para que la compañía los pueda aceptar de entre 14 a 60 años. 24 horas es la cobertura y todos los días del año. Quiere decir que no hay momento, no hay segundo en el cual esta póliza los deje a ustedes descubiertos. Van a estar cubiertos todos los días, incluyendo sábados, domingos, días festivos, puentes, vacaciones. Van a estar cubiertos por esta póliza. 24 horas, 365 días del año. La cobertura es en todo el territorio nacional mexicano. Bueno, si ustedes se van de vacaciones a Cancún, a Los Cabos, a Mazatlán, Veracruz, Zacatecas, Querétaro, al centro, también están cubiertos. No hay ningún problema. También tiene cobertura en el extranjero, siempre y cuando, bueno, ahí habrá algunas determinaciones y que la misma universidad nos va a entregar a nosotros como aseguradora oficios donde ustedes tendrán que salir al extranjero para que puedan ser cubiertos. Para que ustedes puedan reclamar a la compañía aseguradora cualquier evento, pues debe de estar la reclamación durante los primeros 10 días posteriores a que sucedió un accidente o el evento. Esta póliza cubre accidentes para gastos médicos. En un momento más vamos a hablar de coberturas y cantidades. Pero sí quiero que quede muy claro que una vez sucedido el accidente, ustedes tienen la obligación de notificar a las autoridades de su área o de su facultad o de su unidad académica de inmediato. No esperen 10 días. La compañía les dice, tienes 10 días para notificarlo. Traten de hacerlo de inmediato. Si en un momento dado el accidente no permite que ustedes tengan conciencia de sí o que hayan perdido el conocimiento, esta información pásenla a sus tutores, a sus familiares, que si llegan a tener algún accidente, por favor lo notifiquen de inmediato a la universidad, a sus directivos en su facultad o unidad académica o directamente con la licenciada Patricia Fierro en servicios escolares. Ella estará a sus órdenes para atender este punto. ¿Cuál es la idea de que ustedes notifiquen de inmediato? Pues que la universidad les va a entregar, a cambio de ese aviso, un oficio. Un oficio con hoja membretada de UAM y de su unidad académica, así como también firmas y sellos, que van a ser muy importantes más adelante. Ustedes lo van a ver. Entonces, 10 días tenemos para avisar de que hemos tenido un problema. Las reclamaciones, sabemos que en un momento dado un accidente puede tardar muchos días, quizás hasta meses, para poder obtener una recuperación al total de la salud. Entonces, el aviso es en los primeros 10 días, aunque posteriormente todo el proceso de trámite de reclamación de una póliza de accidentes nos dure más tiempo, eso no se preocupen. Ustedes ya notificaron y con eso nos damos por bien servido, aunque el trámite nos lleve meses. ¿Qué es lo que cubre esta póliza? Bien, tenemos el reembolso de gastos médicos. Y hago énfasis en la palabra reembolso porque quiere decir que ustedes van a gastar en su atención médica, van a pedir sus comprobantes y posteriormente nos los van a reclamar a nosotros como aseguradora. La aseguradora tiene una cobertura de 39 mil pesos por concepto de gastos médicos en reembolso. Ni un centavo más, ni un centavo menos. Aquí no se manejan ni se pagan deducibles ni coaseguros. Simplemente ustedes tienen derecho por cada enfermedad, perdón, por cada accidente, 39 mil pesos en reembolso. Hay otro rubro que es muerte natural. Aquella persona que fallezca por alguna enfermedad natural tiene una suma asegurada de 28 mil pesos. Este es muy aparte de la suma de los gastos médicos por accidente. Son sumas por separado, no son sumatorias ni se restan una de otra. Son muy apartes e independientes. Otro rubro es la muerte accidental. Si sufren una muerte por algún accidente, ahí la suma asegurada es de 115 mil pesos. Ojo, la muerte natural y la muerte accidental, pues obviamente estamos hablando de uno de nuestros asegurados o pertenecientes a UAM. Bueno, pues me queda claro que no le va a tocar a él esa cantidad, le va a tocar a sus familiares. ¿De acuerdo? Son cantidades pequeñas, si ustedes se dan cuenta, pero pues no son para realmente mantener a nadie, pero sí son para que a sus familiares tengan con qué responder en caso dado del fallecimiento, pues para pagar los gastos funerarios o gastos en los cuales van a incurrir. Es una ayuda prácticamente, es un apoyo. El último rubro que contempla esta póliza son las pérdidas orgánicas, en caso de perder un dedo, una mano, un riñón. También aquí tenemos una suma asegurada de 115 mil pesos por cada pérdida. No se vale que se estén automutilando, no es por ahí el asunto, para poder recibir ese dinero. Este dinero sí se le dará al beneficiario, al titular, en este caso al asegurado que son ustedes. Por eso les digo, no se vale la automutilación para poder pagar una deuda que tengan por ahí, no se vale. Gracias.